Los escolares cuentan los días para disfrutar de sus vacaciones y los abuelos se preparan para hacer de niñeros. Nace así la primera semana intergeneracional de Albacete. Los niños van a tener todo tipo de actividades, así como también las personas mayores y van a poder compartir en un mismo lugar todo tipo de actividades. El lugar elegido, el centro de mayores del Polígono San Antón y el centro joven del Puente de Madera. Los mayores pueden ir acompañados de los niños para las actividades infantiles. Habrá un monitor responsable y contarán además con la colaboración de 15 voluntarios. Campeonato con las personas mayores de truque, dominó, petanca, rana, cinquillo, chinchón. También bailes en pareja, juegos teatrales y juegos dinámicos populares, así como también va a haber actividades permanentes con enseñanza de ordenadores de internet. Serán los más pequeños quienes enseñen a sus mayores a manejar, por ejemplo, las redes sociales. A cambio, ellos pueden mostrar su experiencia en juegos populares e introducirles en la historia de Albacete y la prensa escrita. Es un complemento para el envejecimiento activo de las personas mayores, lo cual es una terapia muy buena y lo dice este concejal por la experiencia. Una idea que parte del voluntariado de mayores y juvenil.